Y va quedando Montiel, esa pelota a la mitad de la cancha, atención, manejando la pelota, filtrándola, va Rondol, le pegó, lazo, goool, del Pachuca, el equipo mexicano, Salomón, Rondol, Rondol lo hizo. Paga muy caro el error, el club es por Herediano, que pierde la pelota en el medio campo. Chiquito García soltando para Rondol, abre Rondol sobre el costado, atención, viene Drizzi, suelta bien la pelota, fuera, atención, puede estar Rondol, goool, 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 de Pachuca, Salomón, Rondol otra vez, Rondol el venezolano. En el estado de Pachuca, dos, Herediano, cero, otra vez, Salomón, Rondol. Increíble la jugada de Pachuca, que la pasaron, con Rondol. Y mira, Salomón, Rondol por adentro, que bien que la pisó, el marro, aquí se viene, Drizzi, el centro, Salomón, goool, 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 Herediano, cero. Va a dejar la organización sin pelotas entonces, Franco, porque el segundo hack trick, por segundo compromiso consecutivo, Rondol que está, donde tiene... Gracias. 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 Gracias.